Noticias Actuales 24-7 Noticias al Instante Noticias de Venezuela La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que si hay un reconocimiento internacional amplio de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, a las que no acudirá la mayor parte de la oposición por considerarlas un fraude. Quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, los países europeos, creen que son ellos los que dan vida a un resultado electoral y nos preguntan con una sonrisa ¿Qué pasaría si nosotros no los reconociéramos? Dijo Rodríguez durante un acto con estudiantes. Inmediatamente después, la vicepresidenta dio su respuesta. Les voy a decir lo que les he respondido en privado a algunos embajadores. Por otra parte, Rodríguez insistió en que Venezuela está viviendo una campaña electoral histórica que el 6 de diciembre, día de las votaciones, marcará la historia de Venezuela y del mundo. La mayor parte de la oposición no participará en los comicios al considerarlos un fraude, aunque el Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido varios partidos detractores del gobierno. De ese modo, el próximo 6 de diciembre los nombres, colores y siglas de varios partidos de oposición estarán en las papeletas, si bien no bajo el liderazgo de los jefes de los partidos. A inicios de octubre, la Unión Europea declinó enviar una misión de observación a las elecciones previstas en Venezuela. Alegó que no habría tiempo de prepararla y trató sin éxito de convencer al régimen de Maduro de postergar las elecciones por un plazo de 5 a 6 meses. El bloqueo europeo no acepta el resultado de las elecciones que marcaron la reelección de Maduro en 2018 y solo reconoce la autoridad de la Asamblea Nacional, conducida por el presidente Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por medio de centenar de países. Para el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, el gobierno de Maduro carece de legitimidad democrática y Washington, principal aliado internacional de Guaidó y que considera fraudulenta la reelección de Maduro en mayo de 2018. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para que te enteres de todas las noticias al instante. Hasta la próxima. ¡Gracias!